¿Te cayó la pintura en el ojo amor? Sí, porque estoy dando hacia arriba, está bien alto. Mira nomás. Chicos, enséñenme sus disfraces. Yo soy la novia de Chucky. Yo soy un doll. ¿Una muñeca? I'm wearing a wedding hood. Yes, a ver tú viejo. Yo, yo estoy en una hot dog. Ay, Dios mío, peruquete, peruquete, peruquete. Ay, no, ya no, que se está, se está como hipnotizando. Si les contamos, son por lo menos unos 500 dulces. Hello, my beautiful friends. ¿Cómo están? Saluda, Quiltalpea. Hello, amigos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Disculpen tanto, tanto, pero tanto, tanto, tanto abandono. Ahora sí que hemos estado muy alejados de ustedes, pero pues ha sido por una buena causa. La verdad es que he estado trabajando mucho, 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 mucho. Mire, pregúntale a Cristal. Se la pasa trabajando, está muy bien y duerme bien por andar trabajando. He estado trabajando en diferentes proyectos, pero ahora sí que esta semana fue prácticamente de pura grabación, 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 para diferentes campañas y producciones que se están llevando a cabo, ¿verdad? Y me siento muy bien, me siento muy bendecida, amigos, y me siento muy contenta, pero al mismo tiempo me siento muy triste de no poder estar con ustedes aquí. Porque este canal es todo para mí, de verdad que lo es todo. No hay nada que me guste más que hacer videos a mí para ustedes. Pero, pues a veces las cosas pasan, ¿no? He estado muy, muy ocupada. Pero hoy es día de Halloween acá, amigos. Estamos a 31 de octubre y los niños están en la escuela. Y aquí vamos, Cristalpia. ¡Ah! ¡Miren a la tutus! ¡Tutus! ¡Nadie como tutus! ¡Vayan sus tis! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué, mi amor? ¡Look! ¡Mami! ¡It's wet! ¡It's wet, baby! ¡It's wet! ¡Ay, no me digas! Te ves tan espectacular con esos lentes, hija mía. Pura hija de tu madre. ¡Sí! Y, bueno, ahorita el Chilango está en el local. Si se acuerdan, este... Hemos ido de un local. Y el Chilango se fue a pintarlo. Y yo voy en camino a llevarle un lonchecito. Y después vamos a ir a comprar los disfraces para todos de Halloween. Porque al rato vamos a ir con los niños a la escuela. A hacer este... Bueno, vamos a ir al festival, ¿verdad? Porque van a hacer un desfile. Y, este... Bueno. Bueno, vamos a llevarlos con su disfraz. Y después del desfile vamos a llegar aquí a la... A la... ¿Qué es eso? ¿Y eso? A la comunidad, pues, de aquí donde vivimos. Este... ¿Tú pusiste eso de buscar iPhone, MacBook? ¿Eh? Sí. ¡Oh! Este... Vamos a ir aquí a la comunidad de los... ¡Están, está loco! ¡Está, voy! ¡Halo, wey! ¡Está empujado mi carro! ¡Qué peor! Este... Vamos a venir aquí a la comunidad de los ranchos. Vamos a pedir dulces. Y vamos a hacer una tarde muy, muy amena con los niños. Porque, pues, obviamente ellos quieren, este... Pues, disfrutar, ¿verdad? De este día. Y yo no me lo quiero perder para nada. Hoy sí que puse todo en pausa. Porque yo necesito pasar tiempo con mis hijos. Y he estado muy ocupada. De verdad que lo he estado. Y me ha dolido mucho. Como no tienen una idea. De hecho, Abigail me estuvo reclamando el otro día. Este... Pero bueno, luego les comparto eso. Hoy vamos a hacer noche de Halloween y vamos a disfrutar con los niños. Y... Ya mañana será otro día, ¿ok? Este... Ni de comprar los espacios antes. Pero eso no nos va a detener, baby. Vamos a... A pasar un buen día hoy. Como lo hemos hecho siempre. Y a compartirlo todo con ustedes. Me hicimos ya. Compré el lunch. Del Chilango. Y de Jessy. Porque está con Jessy. Acá. Y se me olvidó lo que me encargó. Me encargó una... Este... Una bocina para escuchar música. No la traigo, así que... Pero aquí traigo comida. Lo cual es algo más importante que una bocina. Porque con el teléfono se pueden poner... Este... Pues música, ¿verdad? Vamos a entrar. Hi, baby. ¿Qué haces? Mira, está el tiempo. Mira cómo andan. Ay. Oye, me encargaste una escoba. Sí. También hay una escalita, pero aquí está la basada. Y no la traje, la escoba. ¿Cómo andas? Tansado. Bien cansado. Ay. Pero se me ponen la caña. Vamos a ver. Parece mi alma. ¿Esto? ¿No trajiste agua natural? No, traje... Te traje ese y le traje a Jessy una Pepsi. ¿Tiene hambre, don Jessy? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¡Hambre! ¿Cómo ves el local? A la cruz de... Está enorme, ¿verdad? Sí, está hermosísimo. Muchas cosas se pueden hacer aquí. Sí. Una camionería. Una camionería bien fresona. ¿Qué? Ja, 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 ja. Me like. ¿A mí puede ser agónico? ¿A qué, mi amor? No puede ser el caso. A los rodillos. ¿Dos rodillos? Sí. Los de los más esponjados que hayan. Están melgaditos. ¿Te cayó la pintura en el ojo amor? Sí, pues le estoy dando hacia arriba Está bien alto Mira nomás Ven a ver a la Yulipia ¿Quieres decir hi? Hola bonita Papi, did you want to race, papi? Uh-huh Papi, your face He's ready for Halloween, baby What? He's resting up as a painter Painter I want to dress up just like a kitty cat I love you ¿Cómo la ves, Doña Lentes? Bien So I'm going to get fanfiles I'm getting fanfiles, papi Uh-huh, qué clase Total, tía Total, tía Bueno amiguisimos Como pudieron darse cuenta El chilango me encargó algo Así que tengo que ir a traerlo Voy a ir a traerle dos rodillos Y un bote de pintura Porque tiene dos pasadas Y no se ve muy cubierto Así que quiero terminar en lo de la pintada hoy Para después encargarnos de lo del piso Y así Este Para que ya vaya agarrando forma, ¿no? El lugar Ya después voy a mandar a hacer Como que el logo Y todo eso O sea, el banner Para que se mire muy bonito Este Pero ahorita voy a ir a Home Depot ¿Ok? Antes de irme Antes de lanzarme A comprar Los Disfraces De los amigos Yo ya me siento en el carrito Estoy muy grandote Grandote y amosote Mi mamá me ama Mi mamá me ama Sí, vamos a encargar la pintura aquí Porque tardan un ratito Ay, mi amor ¿Quieres ir al baño, Lentes? Vení, de que te vamos a vestir, papito De que te vamos a vestir De un De un De un De un De un De un perrito caliente El amante de la tienda Y de la vagancia Por favor Muy vago Mi tesoro hermoso Ya agarré la pintura Amigos Aquí está Y agarré Tres de estos rodillos Que son Mega gordos Para las superficies Muy ásperas Así que con eso Deberíamos tener Este Vente para acá ¿Qué les iba a decir? Tristemente parece Que mi suegra Se volvió enfermada Amigos Estamos un poco preocupados por eso Bueno, un poco Muy preocupados Y parece que el chirango Va a tener que irse al ratito Así que Pues I was wondering What you were doing Now I see Say hi Are you putting it on a bowl Or are we going to go live Yes 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 Okay Hello everybody Why are you crying? Amigos Llegaron los niños de la escuela Digan hello Hello Nathan Show me your shirt Show me your shirt This is my snack This is my snack Oh George George gave us the candy Thank you Mama George the other day He counted all of us And then when we got off the bus He was handing our candy See No, no, no No, no No, no No, no No Don't do that What is this? That's putty And what is this? That's gummies And what is this? 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 It's all mine I'm getting this for me Now it's mine Give it Okay, chicos ¿Están listos para disfrazarse? Mommy ¿A qué horas es el festival? ¿A qué hora es el festival? Thank you, baby Um, I don't know ¿De cinco a siete? ¿Y por qué? A ver si acaban de llegar ¿Cómo van a irse ya? Tieron niños de la escuela Necesan la acaba de dar zapaletas Papi, vamos a ir Chico, chico ¿No quieres ir? Sí No quiero ir Mommy, ¿quiénes? Les voy a dar sus disfrazas Este, tenemos una hora Para arreglarlos Para irnos Ay, miren ¿Quién está aquí? Mírenme Yo ya me quiero salir De este encierro Auxilio Auxilio Ayúdenme Por Dios Mande ¿Vamos a ir a Double Tracker Training? Sí 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 Porque vamos a ir a un festival Y luego vamos a ir a aquí Sí, vamos a ir aquí a la comunidad ¿Aquí hay nuestros costumos? No, sí ¿Qué es lo más quiero con ustedes? Hoy vamos a ir al parque porque vamos a ir a grabar disfraces como es Halloween Vamos a ir a grabar disfraces para ir a algo por la escuela y porque vamos a regresar tarde También vamos a ir a grabar dulces por acá Y como queremos salir vamos a grabar disfraces como no llevamos disfraces a la escuela Porque ayer era muy tarde poder grabar disfraces y no teníamos tiempo Entonces ahorita vamos a ir y vamos a ir a ver que vamos a grabar Vamos a grabar Yes, sir Es que mis hijos quieren ir al festival y yo creo que eso le va a ser un poco tarde pero vamos a intentarlo Como quisiera ir a una hora, ¿verdad? Sí, porque pienso como a las 5 y son las 5.5 pero termina como a las 7, así que tenemos como una hora para irnos Y nos vamos a la tío Primero vamos a ir a Ross porque está al adito del target Vamos a ver si tiene algo aquí porque Ahorita vamos a Ross Y vamos a ir a Targa ahorita Pero estamos a entrar acá adentro Ahorita los grabamos Que vamos a agarrar Ok amigos, estamos en dos porque está aquí al ladito de Targa Miren, aquí hay uno que es como de princesa Está bonito, vamos a buscar más Yo creo que a lo mejor ya los guardaron o ya los quitaron o se los llevaron ya todos No veo mucho Porque ya están sacando las cosas para Slime Ay, Abigail, él tiene imán para el slime Abigail ve slime Vamos a seguir buscando Bueno, obviamente ya no hay tanta selección como la que quisiera Pero está bien, es solamente para un rato Y para que se diviertan los niños El año que entra voy a hacerles yo sus propios disfraces I'm going to see if everything's inside the crust Y no hay nada No hay nada ¿Es esto como? ¿Poxy curls? No sé, no sé qué No sé qué ¿Qué? Edén ¡Eres! 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 ¡Mam! ¡Eres! 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 Ok, so This is cute This is Elsa 3T No sé Pero es que la Yuli me pidió ser una pizza Y aquí no tienen disfraz de pizza Tienen disfraz de palomitas ¿Natan quiere ser un hot dog? O sea, yo creo que lo voy a llevar este Que está aquí Que es un hot dog No, Miriam Este sí me lo encargo, Nathan, que quiere ser un hot dog 100% Peque Peque Oliva me dijo que podía Quería hacer lo que fuera Ella No Miren una LOL doll Están las LOL dolls A ella le encantan las LOL dolls Esa es Queen Bee That's cute Realmente Lidia me pidió Ja, 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 ja That's cute Un elefante Toma, mami, toma Literalmente Lidia me pidió Que ella quería hacer algo como espantoso, ¿verdad? Pero No tiene mucho sexo aquí No tiene mucho Para escoger espantoso Güera Es la peluca güera, pero no es la peluca completa de la Elsa Aquí hay unicornios Jirafas Aquí hay unicornios Jirafas Hola Nueva es hermoso ¿qué es eso? un color verde es lo que es la puerta es el hermano eso es hermoso voy a tomar Benji Benji es hermosa una garrafa ¿qué es Nell? Peppa Pig ¿eso puede ser la tutus? ¿me quieres ver Peppa Pig? sí ¿qué tamaño es esto? es midi a ver no, es perfecto para ella Julie va a hacer Peppa Pig me encanta ella encanta Peppa Pig creo que este de la popcorn se va a quedar este de las palomitas ok, ¿quién nos falta? tenemos el de Nathan el de Julie ella quiere hacer una pizza pero va a hacer Peppa Pig no tiene pizza primero no tiene pizza espero que quiera hacer una popcorn una bella Nancy Fancy ok, Fancy Nancy ¿qué? Fancy Nancy ¡oh mira! Vampirina ¡Vampirina! creo que Olivia I think I would love to be Vampirina I think she would love to be Shimmer I'm gonna do this Lego I love this but I've already seen the Jasmine here She looks pretty, my daughter I'm gonna come back here Okay Where are you? I need to do something No, 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 stay here I don't know What do I do? 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 I can paint the doll's face Ah, a doll's face Guys, show me your faces I'm the girlfriend of Chucky Uh-huh I'm a doll A doll A doll? Let's see I'm an eyeball You're riding hood I'm riding hood I'm riding hood I need a skeleton And he goes like this I'm squeezing I'm going to leave Hero There's a doll, she wants to be this This way Yes, she's like something came But daddy How did it come? How did it come? It came up But with a silicone And it kicked her What if you could grab candy? It kicked her Are you going to go with us? Oh, I don't see them I just saw some people, I just saw a person with a skeleton. I see some people. There is Marty. Oh, Mommy, it's Marty. I see some people too. Hey, wait, wait. I'm a dog. You're cute. You're adorable. I'm a hot dog. And you have a little bit right here. They're aww. I'm a hot dog. Oh, I like that. Where's Abby? Abby's coming. She's coming? Okay. Uno. Uno. She can have two. Does your monkey say thank you? Thank you. Okay, you're welcome. Thank you. You're welcome. Bye-bye, you guys are cute. Give me the hand. Give me the hand. Look. Ah, you look a dorkful. She doesn't like riding cuts. She does. She doesn't like riding cuts. You guys have fun. Yeah. Let's go. Don't forget about me. Don't forget about me. Tell me. Don't forget about me. Oh, you've got a bigger basket. ¿No se ve? Jessy, es mi abril Hey Jessy, say thank you No, 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 Jessy, I do Good food, right? Good food Oh, I feel like you look great Ay, mamica, perusita Eh, eh, eh Eso, eso viejo Say thank you What is that? Yeah, they were hiding and I'm scared That's not scary Happy Halloween Happy Halloween We're running out I love your coffee Look at that Happy Halloween, hot dog I'm a scary dog There you go Here you go, hot dog You're welcome No 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 I got to do that 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 Thank you Thank you Look how sweet you have Oh my god I got a lot A lot? A lot? A lot? A big lot Do you want some of this? Yes Yes Yummy Is it dry? Mmm Um My little My little Is good Say thank you All right Thank you My little nothing Ay, no, ya, no, que se está, se está, se está, se está, se está, se está, se está hipnotizando. If you don't, that's okay, I'm going to go down your underwear. Say thank you. Thank you. Thank you. No, you need to put this in there. Abby, trae una bag para que los metan ahí. What's going on here? Oh, my goodness. That's Jazzy. Hi, hi, hi. Ya casi terminamos de pedir dulces. ¿No me falta ninguno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Look at this. Tuli, if you don't, I don't care. I'll put down your underwear. Thank you, happy Halloween. Happy Halloween. Gracias. Gracias. What is that? Mouse. A mouse. 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 Me quité el maquillaje, como pueden, a ver acá. Entonces me voy a poner las uñas que compré en la tienda. Eso primero es que yo sé qué. Abras el globo. Y lo pones en la uña. Ahí lo dejas. Lo pones en tu uña real. Señor, señor. Señor. Y lo dejas a ir por cinco segundos. Tres, cuatro, cinco. Mira. Muy bonito, ¿verdad? Este gran culo otra vez. Otra vez. Vamos a agarrar esta uña. So, ya terminé. Ahorita vamos a ir al piano. Y ultimos. Otra vez. Ya es muy tarde, ¿no? Es que les tocó ahora el Halloween les tocó el día jueves. Entonces no se puede hacer tricotrín tan tarde. Son las ocho. Creo que son las nueve ya. Si hubiera sido un viernes. Uf, pues ya lo vivíamos en la calle, ¿no? Pero ya tienen la escuela los niños. Y, miren. Ah, me traté aquella calabaza, mi amor. ¿Estás pegándole eso a tu hermana? Sí. ¿Qué estás? Se despegó el... Sí, se despegó. ¿Ya traes uñiltias? Sí, a ver, corta. Me sacó el candy de aquí. Sí. Miren, amigos. Aquí están solamente una porción de los dulces. No crean que los he dejado comer dulces. Comieron como unos tres o cuatro dulces cada uno. Todavía está en la bolsa. Por eso, traela. Miren, eso es una cosa, ¿ok? Una parte. Esto es como que lo ultimito que agarraron. Sí, como que las primeras casas están en un lado mal, ¿no? Pues sí, ya llegamos como que al último. Se rompió toda la bolsa. Miren, aquí mi caperucita roja ya. ¡Mami! Anda muy empillamada. Mami, monta mi frío. Tuvimos una pequeña situación. Ya empezó el frío, ¿verdad, Abby? Y es el que ya viene mi cumpleaños. ¡Sí, Abby! Acá. So, se rompió la bolsa y eso es una mala noticia. Todo eso que está ahí, amigos, que se ve es puro dulce. O sea, es más que el año pasado, seriamente. No, de verdad. Literal. A ver, a ver. Se rompió. Oh, mira. Shoot. I'll pick up the ones that you drop. Todavía hay más acá adentro. Mira, señor. There's a whole bunch. Y miren todo esto. O sea, amigos, no inventen. No inventen. No, no inventen. It's a lot. Y todavía lo vamos a ver a los niños que todavía están diciendo, 3, 4, 3. No, no, no. Ya no, ¿verdad? Pero ya no. La tía, la tía, la tía sobreprotectora. Lo vas a dormir con tanto gusto. Le dejo una caja de Oreos a Cris y literal les dura como dos semanas. Les da una galleta diaria. Si nos cortamos bien. ¿Qué es esto? Margie les dio galletas con un juguito. Este año yo no compré dulces, amigos, pero como nos salimos, dije, pues no vamos a estar. ¿Quién nos va a dar? Así que si ahorita vieran, de esos mismos les voy a dar. Mira. Oye, muchachita. Esto es un dedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo que Margie nos dio. Tiene una capriza y algunas gummies. No, no. No, no. No hay mini chisbo. No, no, no. Esto tiene capriza y mini chisbo. Háganme el favor. ¿Qué es? Yo creo que si los contamos, son por lo menos unos 500 dulces aquí. Vamos a contarlos. No. Dos, tres, cuatro. No, no, no. Juice mañana. Ya es muy tarde para Juice te vas a hacer pipí en la cama. Mini chisbo. Yummy. ¿Quieres? Sí. Son como chatos. Ya tengo como 30 dulces acá dentro, mamá. Es que no son dulces. Esto es 30 dulces. ¿30? Son como unos 300 dulces en dos. Yo por mi parte ya me dio un bañito, amigos. La verdad es que yo no tenía ganas de ponerme glamurosa ni nada por el estilo. Ayer estuve grabando todo el día. Este... Y cuando me voy para allá, así encerrar en los sets, me trae maquillada desde las 9 de la mañana, literalmente, con muchísimo maquillaje. La cámara así enfrente. 12 horas al día. Y me encanta, o sea, no me lo tomen a mal, me encanta. Pero ya cuando llego a mi casa, ya es como, yo quiero andar así, libre, libre por la vida. Y... Y... Voy a tomar una copita de vino. Estela Rose. Ay, qué vino tan rico este. Está sabrosísimo. Ay, pobre, pobre. Pero antes me voy a tomar un vaso de agua. Porque nada más es una copa, nada más quiero una copa. ¿Qué tú qué? ¿Tú qué? Nada, yo estoy peleando acá con Benji. ¿Qué te pasa? Te estoy viendo esa cara, chica. Te estoy viendo esa cara. No me viene ninguna cara aquí. No me viene ninguna cara aquí. Perfecto. ¡Ven, vaya. Jo-me. He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he. He-he-he-he-he-he. Gracias por ver el video.